Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Aumenta tu cuenta Hoy venimos con un vídeo que nos han preguntado mucho acerca de él Vamos a hacer un breve repaso a cómo va nuestra inversión en crowdlending En la aplicación de móvil de Goin Y vamos a estudiar el método cripto Y a sacar unas conclusiones Si son positivas o si son negativas Para poder recomendar o no este tipo de inversión Puesto que el Bitcoin es un elemento financiero muy volátil Y bueno, creemos que merece un pequeño repaso A la hora de cómo operar con él aquí en Goin Y de las facilidades que nos ponen Así como analizar un poco pues sus ventajas e inconvenientes Bien, en primer lugar No quiero que se haga un vídeo muy largo Vamos a hablar del método crowdlending Como tenemos aquí en pantalla En total tenemos 1413,09 euros En la parte de ahorro tenemos 896,72 Y en la parte de inversión 516,37 Con lo cual como podéis ver pues la aplicación de Goin Está andando de maravilla Estamos consiguiendo unos ahorros bastante grandes En un periodo de tiempo limitado Y en breve subiremos también un vídeo Que aparecerá en forma de tarjeta en la esquina superior derecha Donde vamos a explicaros Cómo podemos hacer para rentabilizar Goin al máximo Quiero decir Qué es la configuración que tenemos que utilizar en Goin Y cómo tenemos que gestionar esta aplicación Para sacarle el máximo rendimiento Así pues cuando el vídeo esté disponible Podréis clicar sobre la tarjeta que aparecerá en la esquina superior derecha Y os explicaremos Cómo hacerlo de la mejor manera Para obtener los beneficios y los rendimientos Que estamos obteniendo nosotros con esta aplicación Bien, pues sin más dilación Nos vamos a ir al método de inversión Y como podéis ver aquí en lo que sería el chart Donde nos van poniendo un poco Las cosas que vamos realizando en este apartado Pues tenemos un poco la transferencia que hicimos Del apartado de ahorro Transferencias que hemos ido haciendo Al método Crowdlending Y luego un poquito pues los beneficios Aquí pone Crowdlending Profit Los beneficios que hemos estado teniendo A lo largo de estos dos meses Que hemos estado funcionando con este sistema Entonces si nos vamos aquí al método Crowdlending Vamos a analizar un poquito cómo está la situación Y como podemos ver Tenemos 509,63 euros en total En el apartado de inversión de Crowdlending Como podéis ver invertidos tenemos 489,84 Y disponibles 19,79 Que todavía no se han invertido O están pendientes de invertir Si os fijáis desde el último vídeo hasta este Han añadido aquí un botón Que se llama Inversión Smart Y lo tenemos activado ¿Qué es esto? Pues lo podemos activar o desactivar Como podéis ver ahora lo hemos desactivado Pero lo vamos a volver a activar Porque nos parece lo más interesante ¿Qué es este botón? Bien, pues este botón básicamente Lo que hace es realizar interés compuesto Lo único que hace este botón Es que en el momento en el que se cierra una inversión Y recuperamos capital más beneficio Volvemos a disponer de ese capital más beneficio Para poder reinvertirlo en otra Si tenemos la inversión Smart desactivada Únicamente lo que haremos es que Una vez se cierre nuestra inversión en Crowdlending El dinero estará disponible en, digamos Nuestro apartado de inversión Pero no se va a reinvertir en ninguna otra Cesión de dinero a circulantes Para que lo distribuya a cualquier empresa Que necesite de ese préstamo Así pues vamos a ver un poco las inversiones ¿Cómo están? Tenemos abiertas 12 inversiones Como podéis ver 50, 50, 26, 50, 50 euros 15, 93 Bueno, pues estamos viendo que el nivel de riesgo Siempre te lo ponen un poquito por debajo De lo que tenemos nosotros elegido Nosotros tenemos un riesgo medio 6 Medio alto más bien Vamos a ponerlo un poquito más alto Para que nos dé algo más de beneficio Modificamos el riesgo Y como podéis ver aquí Nos salen un poco las inversiones Que tenemos abiertas Y lo que tardan en cerrarse Concretamente ahora tenemos Dos pendientes de cerrar Que cerrarán a lo largo del día de hoy Y si nos vamos aquí A la pestaña de cerradas Vemos las que se han cerrado Con los beneficios que tenemos Cerradas de 19 días 19 días 25, 31, 34 Y los beneficios que nos han dado Pues sobre 14,32 euros la primera Han sido 19 céntimos Sobre 27,70 euros la segunda Han sido 29 céntimos Sobre 30,98, 30 céntimos Etcétera, etcétera, etcétera Como podéis ver No se trata de una inversión Demasiado rentable Si tenemos un capital inicial A invertir pequeño Nosotros empezamos con 500 euros A día de hoy tenemos 509,63 euros Pero es porque hicimos Un añadido de 8 euros Con lo cual El beneficio ahora mismo Está siendo de 1,63 Y llevamos dos meses Lo pone ahí Arriba 1,63 de ganancias En beneficios Tenemos aquí Todas las operaciones Que se han cerrado Con De crowdlending Con este método Y pues En realidad podemos decir Que es un método Muy fiable Porque nuestro dinero Apenas está expuesto Apenas está expuesto Nuestro dinero Pero no tenemos Que tener miedo A perderlo Porque realmente Es muy difícil Circulantis Gestiona la diversificación Muy bien Y la verdad Es que es un método Muy fiable Y sostenible El problema Es que si no tenemos Un monto inicial Muy elevado Es muy poco rentable Para que esto Fuese interesante Pues tendríamos Que tener invertido Aquí en Goin Pues una media De unos 2.500 5.000 euros En adelante Con 500 euros Invertidos Los beneficios Van a ser Los que veis en pantalla 20 céntimos 30 40 26 12 Al final A lo largo del año Pues habremos conseguido Más o menos Con esta configuración Calculo que Unos 10 euros En total de beneficio Que sobre 500 No está mal Pero bueno Pues es Un rendimiento Muy pequeño Para tener inmovilizado El dinero Pues un año Entonces yo lo que recomiendo Es si bien Os gusta el método Crowdlending Y como funciona Y la seguridad que da Pues deberíais invertir Una cantidad mínima Pues de unos 2.500 euros En adelante Para que esto Pueda salir medianamente Rentable Y si no ¿Qué tenemos? Pues vamos a hablar De otra alternativa Que hay por ahora Que es el método Cripto A día de hoy Solo tenemos Estos dos métodos De inversión Pero Goin está trabajando En nuevos métodos Más rentables Y diferentes Para poder diversificar Dentro de su app En estos fondos De inversión Que ofrecen Vamos a hablar Un poquito Del método Cripto Ahora mismo ¿Qué es lo que han hecho En el método Cripto? Pues muy sencillo Han hecho nada más Y nada menos Que una especie De ETF ¿Qué es un ETF? Pues esto nos va a permitir Invertir en Bitcoin Sin tener Bitcoin Es como una especie De índice Que replica El valor del Bitcoin Al cual nosotros Nos vamos a agarrar Para comprar Y vender el activo Sin necesidad De tenerlo Y poseerlo personalmente Hasta la fecha Las únicas opciones De invertir en Bitcoin No eran otras Que a través De un exchange Pagar un dinero A cambio De unas criptomonedas Que estén En el valor En el que estén En ese momento Me explico Si nosotros tenemos 1000 euros Quizás a día de hoy Podríamos obtener 0,2 Bitcoin O 0,15 Bitcoin Una cosa así Entonces nosotros Entregamos el dinero Al exchange En dólares O en euros Y a nosotros Nos dan Las criptos Que habremos De almacenar En un wallet Todo ese proceso Nos lo podemos evitar Gracias a lo que ha hecho Goin Porque aquí Lo único que vamos A tener que hacer Es meter un dinero Y sobre el valor Que tiene Bitcoin En el momento En el que se da Tendremos un beneficio O una pérdida En función de si El valor del Bitcoin Sube o baja Es como tener Bitcoins Pero no tenemos que Desarrollar El tedioso proceso De comprarlas Esperar Crear un wallet Almacenarlas Volver a transferirlas Etcétera Etcétera Me parece un método Bastante interesante Sobre todo por el hecho De que no tenemos Que trabajar Aceptamos todas las condiciones Que nos piden Y nos dicen que de momento Solo podemos invertir En Bitcoin Ethereum y Litecoin Estarán disponibles En un breve periodo De tiempo Pero de momento Solo podemos hacerlo Con Bitcoin Vamos a pegar un repaso Al mercado Vamos a abrir aquí CoinMarketCap Para ver Como está evolucionando El mercado cripto Y como podéis ver Bitcoin ha subido En las últimas 24 horas 15 Un 15,29% ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros Hubiésemos metido Por ejemplo 1000 euros En el método De Bitcoin Ayer Al haber tenido Una subida Del 15,29% Habríamos ganado 150 euros Una auténtica Barbaridad En un día Esto es lo que tiene El método cripto Que es así de volátil Te puede subir un día 15, 20, 30% Como te lo puede bajar Entonces Lo que queremos deciros Al respecto de esto Es que tengáis cuidado El Bitcoin Es un activo financiero Muy volátil Que puede darte Muchas alegrías Pero también Muchas tristezas Entonces Lo que queremos Imprimir con todo esto Es daros la posibilidad De que invirtáis aquí Que es algo Bastante rápido Y funcional Sin embargo Que lo hagáis con cabeza Y que tengáis cuidado Fijaros aquí En la gráfica Que pone Sobre el Bitcoin Que tengáis cuidado Sobre todo Porque así como podéis Ganar mucho dinero También podéis perderlo Lo que podéis hacer Es por ejemplo Jugar con Estas subidas y bajadas Como acaba de subir Como podéis ver Un 15,3% Pues lo lógico Es que ahora haya Un pullback Digamos Que lo que ocurra A partir de ahora Es que baje un poquito Para luego continuar Con la tendencia alcista Lo cual ahora Lo más inteligente Sería esperar un poco A ese pullback Para luego poder invertir Nosotros no obstante Para la realización del vídeo Y como creemos que el Bitcoin Va a subir mucho A lo largo del tiempo Pues vamos a Vamos a invertir igualmente Una pequeña cantidad Simplemente para que veáis Como se hace Así pues Tenemos que clicar En el botón comprar Y aquí Tenemos que poner La cantidad que queremos invertir Como no tenemos fondos suficientes En el apartado de inversión Tenemos que volver atrás Vamos a gestionarlo Atrás Aquí Bueno Continuaremos el vídeo Cuando esté realizado El cambio Bien Ya estamos de nuevo En el apartado de inversión De Goin Hemos realizado La transferencia De la parte de ahorro A la parte de inversión Como podéis ver aquí Transfer from safe Han sido 10 euros Así pues Vamos a proceder A hacer la inversión En el método crypto En el método Bitcoin Es interesante que leáis Los consejos que os dan ahí arriba Sobre todo el más importante Es este Que a la hora de comprar Y vender criptos A partir de 10 euros Es el mínimo Y que la comisión Por transacción Es del 1,5% Esto es de lo que vive De Goin En este apartado De inversión Cointalmente tiene que obtener Unos beneficios Y nos cobra una pequeña comisión Que es muy pequeña Porque si compráis Criptomonedas Sabréis que es Bastante más del 1,5% Lo que nos cobran Por adquirir Este activo Vamos a clicar en comprar Y tenemos 16,74 euros Disponibles Vamos a invertir 15 euros Clicamos en siguiente Nos van a cobrar 0,22 euros De comisión por compra Por lo cual Se nos van a quedar 14,78 euros A invertir Aceptamos Los términos Y condiciones Y confirmamos La operación Compra realizada Tan sencillo Como esto Acabamos de adquirir 15 euros En bitcoin Ahora nos aparece Ahí El dinero que tenemos 14,78 Este valor Irá aumentando O disminuyendo En función A si la gráfica O el valor del bitcoin Sube o baja En el momento En el que queramos vender Fíjate Ha bajado un céntimo Ahora mismo En el momento En el que queramos vender Solo tendremos que clicar Aquí en vender criptos Y tendremos que Canjear O 14 euros Clicaríamos sobre Confirmar operación Y esos 14 euros Volverían A nuestro Método de inmersión Aquí como podéis ver Nos dicen Que nos han cobrado 22 céntimos Por la gestión En resumidas cuentas El método cripto Me parece un método Peligroso Pero muy rentable Quiero decir Si vosotros sabéis Y tenéis un poco De experiencia En este mercado Y sabéis Cómo se comporta Pues podéis Arriesgaros A invertir Aquí en Goin Porque se hace De manera muy rápida Y sencilla Y los beneficios Pueden ser muy grandes Esto es lo que tiene Que sea un mercado Arriesgado En resumidas cuentas Al crowdlending Lo dicho antes Hace falta un monto inicial Bastante grande Para invertir ahí Y en el método cripto Todo lo contrario No hace falta Invertir un gran capital Para ver grandes beneficios Si el mercado Es tan volátil Pero lógicamente Se requiere de algo De experiencia O de bastante cuidado Entonces Bueno Estas son las dos opciones Que ofrece ahora mismo Goin Las hemos explicado Seguiremos al tanto De ellas Iremos haciendo Vídeos resúmenes Para que vayáis viendo Cómo nos va a nosotros Ahora hemos realizado Una inversión En cripto Con poca cabeza Dado que Ha subido el bitcoin 15% En las últimas 24 horas Y lo lógico Es que haya un pullback Pero bueno Lo hemos hecho Para que veáis Cómo se invierte Es súper sencillo Súper rápido Y puede ser Bastante Bastante interesante Si conocéis El mercado Así pues chicos y chicas Esto ha sido todo Es aumenta tu cuenta Volvemos con un nuevo vídeo En breves Y os deseamos Muchos éxitos Con Goin Y con cualquiera De vuestras inversiones